En mi barrio la gente siempre viene y va En mi barrio cualquiera se te para hablar Se te para hablar, se te para hablar En mi barrio la vida no se me pasa En mi barrio la gente se mata a currar Se mata a currar, se mata a currar Y aunque vuelvo las paredes de futbolín En la bodega siempre allí Con buena música y nada para el botellín Y es que mi barrio es siempre así La tienda de Antonio sigue estando ahí La vieron un chino y ya no es tan feliz Ya no es tan feliz, ya no es tan feliz Sin mirar los paredes de la ropa con gas Y todo parece un bonito mural Y un bonito mural Un bonito mural Y aunque vuelvo las paredes de futbolín En la bodega siempre allí Con buena música y nada para el botellín Y es que mi barrio es siempre así ¡Gracias! 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 Tiene que pasar Y a pesar de todo sigue estando ahí Un polio cualquiera Aquí tu coño Madrid Aquí tu coño Madrid Aquí tu coño Madrid Y a un recuello La tarde que es un poli Que en la bodega siempre vi Con buena música Caminando en el boteguín Y es que mi barco siempre así Y a un recuello La tarde que es un poli Que en la bodega siempre vi Con buena música Caminando en el boteguín Y es que mi barco Es que mi barco Es que mi barco es así Gracias.